bueno mi gente atención país dejen los comentarios en este vídeo de lo me gusta este vídeo apoye la plataforma número uno de 2 3 0 1 el que tiene los contenidos bien picante en el sur miente observen bien aquí en pantalla bueno mi gente y bobo en esta vuelta aquí le tengo a luis abinadel ahí lo pueden ver miren la cara louis mi gente y también está el logo del prm aquí le tengo el contenido de hoy hoy domingo 12 de mayo mi gente el gran cierre del prm en la república dominicana ambiente o se lo envía en este vídeo atención república dominicana miren mi gente como la gente salen corriendo este vídeo es en barahona en el gran cierre del prm hoy 12 de mayo 2024 bobo en esta vuelta mi gente mire mire y qué pasó escuchan bien supuestamente dos grupos del prm en caravana del cierre se enfrentan hacen unos minutos aquí en barahona un grupo acusa al otro estaban peleando por combustible en una bomba de combustible mi gente atención a la república dominicana no voy a dar nombres cuáles son los candidatos pero eso lo publicaron por ahí atención a la república dominicana ustedes pueden decir los nombres si me están viendo de barahona mi gente bobo en esta vuelta le voy a enseñar el vídeo como inició todo mi gente mire ahí está miren observen mi gente mire bien la jipeta la gente viene corriendo no voy a poner el sonido porque me pueden suspender el vídeo mi gente varios disparos miren la gente corriendo en barahona mi gente bueno ustedes observaron la jipeta negra miren la jipeta negra atención a la república dominicana ese vídeo hay que enviárselo al cobrador el que me dijo chivato hay que enviarlo al cobrador mi gente bobo en esta vuelta en barahona observen el otro vídeo aquí mi gente mire mire mi gente mire ahí se detuvo la jipeta mi gente ahí se detuvo la jipeta bueno escucha los disparos mire 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 ay mi madre dios se apearon todo el mundo la jipeta ahí va uno cogiendo hay bobo lo que hay mi gente le estoy diciendo que este es el vídeo de hoy la noticia de hoy importante mi gente ay 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 que dice la república dominicana bueno mañana es lunes luis tiene que hablar yo sé que los periodistas le van a hacer la pregunta luis mañana lo mire mire como la gente mire ay mire te dio la vuelta vamos a poner el vídeo de nuevo vamos a poner el vídeo de nuevo atención a la república dominicana vea acá se quitó el vídeo bueno yo sé que te quito el vídeo mira ahí está ya no se va a quitar más ya mire mi gente o se ven bien como la gente salen como hormigas mire 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 ay 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 como soy yo hay prm ay luis aquí está la noticia de hoy en barahona república dominicana mi gente ellos iban derecho y mira como abrieron un puerto de una casa mire 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 se fueron todos mi gente por ahí ay mi madre dios mienta aquí pueden ver los niños corriendo ay 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 bueno mi gente dejen los comentarios en este video atención a la república dominicana bobo lo que hay hoy domingo 12 de mayo mi gente año 2024 vamos allá que es lo que